¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy fuimos tempranito al estadio a ver un poquito cómo estaba el ambiente Porque hoy jugaba Argentina, bueno hoy juega Argentina contra Islandia Todavía no es el partido Vemos a ver cómo estaba el ambiente, estaba padrísimo, estaba lleno de argentinos Hay que decirlo, islandeses también, pero muchos argentinos Nosotros no pudimos ir al estadio, no conseguimos boletos Al momento de que la FIFA lanzó los boletos Obviamente Argentina, todo el mundo lo quiere ver Era muy difícil, entonces venimos al FAM Fest Para que ustedes puedan disfrutar un poquito también del ambiente aquí Y vaya, una cosa, ¿hoy qué partidos hay y dónde los vamos a buscar? Hoy hay muchísimos partidos Y los vamos a usar, claro, en esta aplicación de OneFootball de confianza Aquí los podemos ver, literal, vienen los horarios en donde juegan en tu país Así que no hay excusa para no ver todos los partidos que hoy nos tienen el mundial Aquí abajo, descarga, Android, iOS, gratis, link de descarga abajo Y ya vamos al partido que ya comenzó, ahorita estábamos escuchando el himno de Islandia Así que vamos a sentarnos y buscar un buen lugar ¿Cuál es tu pronóstico, Maya? Yo digo que quedan... 2 a 1 Argentina Yo digo 2-0 Argentina ¡Gol! ¡Qué bueno! Media vuelta y gol, ¿eh? De un tiro que no traía nada Nada ¡Qué bueno, ¿eh? Qué media vuelta, ¿eh? Creo que es media vuelta Sí Sí, sí, sí ¡Gol! Toma, Toma, mayo ¡Gol de Islandia! ¡Oh, sí! ¡Gol! La defensa de peces es agua ¡Agua! Y aquí todo el mundo con Islandia, ¿eh? Literal La defensa... Dos llegadas de Islandia y una fuegola O sea, en la banda desde el inicio y la fugada se llevaron entre 2 a 4 Medio tiempo, el resumen prácticamente... Cuando los equipos atacan, sufre más Argentina, ¿eh? Y las más claras las ha tenido Islandia Totalmente Se preguntaron por qué tan pocas cosas pusimos en el primer tiempo Porque si no hubiéramos sido puros clips así ¡Otra vez! Y aquí, aquí está, obviamente es más difícil estar reaccionando todo el partido Entonces es más complicado para nosotras Mucho que mejorar, ¿eh? Muchísimo Demasiado De verdad, qué frágil se verán a la defensiva Willy Caballero sacó a Islandia que no la acusamos a reaccionar Pero en el ataque también un poco Inoperantes, ¿no? ¡Ay! Vamos por agua ¡Adiós! ¡Adiós! Problemas de fanfest Hay mucha fila Empieza el segundo tiempo Hace mucho calor Necesitamos tomar agua Penal para Argentina Empujón, empujón por atrás A mí se me hace que sí es de primera vez No, a ver A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Está difícil, ¿eh? Se prepara Messi, viene ¡No! ¡Ay, yo me lo falló! ¡No, yo lo falló! ¡Lo tiró muy mal! ¡Qué mal le pegó! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, me lo falló! ¡Ay, ay, ay, ay! Es clásico tiro ¡Casi, casi! ¡El tiro de Messi ese! ¡Claro! Es marca registrada ¡Está metido! ¡Vean esto! ¡La gente está feliz! ¡Totalmente la gente conislandeada! ¡Así de calle! ¡De calle! ¡Conislandeada! ¡De quien no sea! Iremos a buscar algunos argentinos Para ver si piensan Que con este juego del equipo Pueden llegar a ser campeones ¿Ve? Que está difícil Difícil Se vio bastante mal argentina Y Santi hizo lo suyo Aguantó bien parado Dependiendo bien Veamos si le entramos a alguien ¿Qué onda? ¿Qué opinan de cómo vieron hoy El funcionamiento argentino? ¿Está para ser campeón? Siempre ¿Claro que han visto siempre? Siempre Tenemos el mejor del mundo Esto no pasa nada Recién empieza Recién empieza Tuvimos un poco mala suerte Estuvimos imprecisos Pero no importa Nos robaron un penal El primer penal Nos robaron El segundo Messi Como siempre Un poco nervioso Pero no pasa nada Vamos a ganar Vamos a ganar Después de ver el juego De Argentina hoy ¿Qué opinan? ¿Está para ser campeón? Está difícil Está difícil Pero tenemos fe Que Messi va a mejorar El equipo va a mejorar Así que la fe está intacta ¿Y tú Marcelo? Messi hoy tuvo La pólvora mojada Y él Esto Lo va a levantar Y va a ser de la selección Un gran candidato Para el título Juega bastante solo Pero bueno Esperemos que en el transcurso El torneo El equipo Mejore Y lo acompañe más a Messi Los jugadores están No es que está solo Los jugadores Les falta Acoplarse al equipo Y jugar para Messi Tenemos jugadores De muy buena calidad Son goleadores en Europa En la selección No juegan bien Es hora De que empiecen a jugar bien Y una pregunta Yo leí en Twitter Que no les gusta El centro del campo Con Mascherano Y con Biglia ¿Ustedes les gusta? Mascherano No dio mucho A nosotros Es una persona Que tiene Una gran trayectoria Hoy jugó Creo que Uno de los mejores El equipo Fue Mascherano Por lo cual La experiencia Hoy sirvió Faltó la La definición En los goles Estamos aquí Con Leonel Le vamos a hacer Una preguntita Aquí de Argentina Con lo que viste Hoy en el partido ¿Están para campeones? No, no Con lo que viste Hoy para el partido No estamos para campeones ¿Para pasar de grupo? Sí, sí Para pasar de grupo Tengo que mejorar Pero recién empieza ¿De primero en segundo? En primero ¿Qué crees Que le falta a Argentina? Jugar un poco más En equipo Mucha individualidad Ahí con que Messi Agüero Mucha individualidad Pero poca creación En equipo Hola Estamos aquí Con Franco y Joaquín Le vamos a hacer Una pregunta ¿Argentina está para campeón? No sé ¿Por qué? ¿Por qué te la piensas? Nos tocó un grupo Demasiado difícil Y no sé Si vamos a poder pasar ¿Tú qué opinas? Puede ser Pero no No creo mucho ¿Cuál es su jugador Favorito de Argentina? Messi Pavón Pavón Y entró muy bien Hoy de cambio Es difícil Llegar a ser campeones Se necesitan de muchas cosas Principalmente De un equipo fuerte Pero Creo que sí Creo que hay mucho Compañerismo en el equipo Y Todo es cuestión del equipo La fuerza Y la suerte también Que esté de lado Puede ser para cualquiera Hay muy buenos Grandes equipos Gracias a eso Están clasificados Todos Pero tengo mucha fe En la Argentina ¿Cómo? Y tú Y tú Si fueras directora técnica De Argentina ¿Qué cambio harías? No Cambios Creo que todos Están para jugar Y el equipo Que formó hoy Es muy buen equipo Siempre hay alguno Que por ahí Baja un poco el ánimo Durante todos Los 90 minutos Pero Confianza sobre todo Apoyar Siempre Confianza sobre todo Orgullosa del gol Del Kun Agüero hoy también Es un gran jugador También Lo admiro un montón Así que estoy muy orgullosa Del gol que me dio Espectacular Estamos con Perú Vamos Perú Dale Perú Emprenta un buen equipo Dinamarca Pero Y toda la gente Le va a Perú La mayoría Yo creo que El 90% Bien Vamos Perú Hoy gana Perú 2-1 Yo creo 2-1 Yo creo que 1-1 Quedan Me gustaría que ganara Perú Pero creo que empatan Aquí tenemos a unos Vaneses al lado Los únicos Casi que hemos visto La pura Mejor en el contrarremate Perú Sí Perú Sí Perú Perú Es penal Es penal Es penal Es penal Todo mundo aquí Gritamos penal Es penal Y el bar En trío El bar Es penal Mira, mira, mira Todos aquí Todos somos árbitros De bar Ni nada Todos somos de Perú Y todos somos árbitros Sí, ¿no? Sí no Perú 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 ¡No! ¡No falló! ¿Qué? ¡No! ¡No horrible! ¡No horrible! Pensé que Messi había tirado mal su penal. ¡No! ¡Perú! ¡Qué esfuerzo hicieron en el área! ¡Pero se cayó después! ¡Ay ya! ¡Buena! ¡Buena! ¡Chálo! 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 ¡No! ¡Quedan 20 minutos de sufrimiento para Dinamarca! ¡No para todos! ¡Exacto! ¡Ah! ¡Perú! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Me voy a traer un taco de Dios! ¡No! 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 ¡Qué bien! 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 ¡Buena parada de... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ahí era para matar otra vez! ¡Dinamarca! ¡Está perdonando! ¡Bueno! ¡Perú también! ¡Verdad! Amigos, fin del día en el FanFest vimos varios partidos. Argentina, bueno, decepcionó un poco. Un poquito. ¿El de Perú estuvo? Estuvo muy bueno. Perú-Dinamarca estuvo buenísimo. Perú ahí perdonó con ese penal que fallaron. Pero bueno, la verdad es que estuvo muy buen el partido. Muy buen ambiente. Y en general, la gente de todos lados también con un muy buen ambiente, buen cotorreo, todo con... Lo que nos importa. El fútbol y pasalo chido, ¿no? Y el fútbol nos une, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Hemos visto cada cosa que dice solo el futbolarizo. Entonces ya saben, si les gustó el video denle like, suscríbanse y síganos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!